Ya estás entre pedales, y vamos a contarte que Jorge Giacinti sigue su racha ganadora, ahora lo hizo en carrera de circuito. Tancacha no vio el paso del ciclismo rutero de la provincia. Te mostramos las bicis KTM, los accesorios 2019 para las bicis y el ya famoso calendario de carreras de la provincia de Córdoba. Todo esto y mucho más en Entrepedales. La ciudad de Tancacha albergó este fin de semana al ciclismo de ruta. En rigor, armó en sus calles un trazado de 2.000 metros para que unos 130 ciclistas pudieran expresar con su talento lo mejor de sí. Fueron varias carreras de una reunión que tenía por título nocturna. Pero como las series comenzaron a las 15 y 30, muchas de las competencias se disputaron bajo un sol insistente. Tanto como el viento, los que se hicieron notar, y le dieron un marco distinto. Lo que no le dio un marco diferente fue el público. Esta vez, el espectador estuvo ausente. Al principio creíamos que con el correr de las horas, y a medida que las carreras de más envergaduras se acercaban, el público se iba a hacer presente. Pero nos equivocamos. La nocturna de Tancacha fue una carrera para los ciclistas y sus familias. ¿Qué pasó con la difusión? Lo consultamos con uno de los organizadores, y nos respondió. Tancacha es así. Un partido de fútbol no lleva más de 100 personas. Una pena. Porque el espectáculo que brinda una carrera de circuito es para disfrutarlo en toda su extensión. La gente debiera saber todo el esfuerzo que conlleva armar un festival de ciclismo. El tiempo, el esfuerzo, conseguir los corredores, conseguir los recursos, hablar con la intendencia, cortar las calles, armar la infraestructura. Todo un trabajo enorme que debiera ser correspondido, al menos con la presencia del público. Antes del cierre de la jornada, en la carrera de los máster AB, un nutrido grupo de ciclistas brindaron una gran demostración de lo mejor que esta especialidad tiene. Explosión, dinámica, estrategia, voluntad, coraje. Fue como dirían en el barrio, un carrerón. En donde los embalajes se sucedían uno tras otro, sin encontrar un neto dominador de la competencia. Franco Miranda, que venía de correr y caerse en San Luis, junto a Manuel Salgado, el actual campeón argentino de la categoría, con Marcos Castro, Néstor Pineda, Claudio Brarda, nos tuvieron en vilo hasta el banderazo final. Ya bien entrada la noche, el broche de gala era la presencia de Jorge Giacinti en la grilla de largada. Y como se sabe, como en todos los deportes, cuando hay uno que marca la diferencia, los demás le quieren ganar. De esto se trata la sana competencia deportiva. Vencer. Y si se vence al mejor de grado, tanto mejor. No podemos decir que fue una carrera electrizante. Sí, podemos decir que de entrada nomás cuatro corredores, por momento cinco, lucharían por un lugar en el podio. El resto miraba desde la otra acera. Cuando estos iban, los demás venían. Por la iluminada avenida que pasa tangencialmente a las vías del ferrocarril. Tanta fue la diferencia entre los escapados y el lote seguidor, por momentos fraccionados en tres grupos, que entre el tercer y cuarto embalaje, los punteros los alcanzaron. Le habían sacado una vuelta. Dos mil metros de ventaja. Ante cada giro, los escasos presentes afortunados dejaban escapar sus comentarios. No hay con qué darle. Es una fiera. Es una moto. Hay Giacinti para rato. Es un lujo verlo. Y de paso, alentaban a más no poder a Lisa o Magliola, incluso a Giomi, para que la carrera no se agotara en un solo de Giacinti. Y así fue como Matías Lisa pudo quedarse con los cinco puntos del embalaje en un par de oportunidades. Y en una ocasión, Lisandro Gota pudo pasar primero sobre la línea demarcada en el pavimento Tancachense. Ganó Jorge Giacinti, en lo que fue su anteúltima carrera en el país, ya que después de la doble San Francisco Miramar, cruzará el río de la Plata para afincarse en Montevideo y defender los colores del Nacional de Melo. También tuvo tiempo para elogiar la actuación de Matías Lisa, quien lo exigió a lo largo de los 70 minutos de competencia. Así pasó la nocturna de Tancacha. El intendente Víctor Vera hace un balance de su gestión orientada al deporte de la ciudad de Tancacha. Intendente, un año muy prolífico para el deporte aquí en Tancacha. Sí, un poco como mencionamos recién, el campeonato del Sanay que se había realizado por primera vez en nuestra localidad. Es algo muy importante para nosotros. Y siempre apostando el deporte porque sabemos la importancia que conlleva esto. Nosotros desde que asumimos una gestión nueva esta, venimos apostando muchísimo. Y no solo las actividades que son de índole público, sino que también las de índole privado. En este caso, estas carreras de ciclismo las trabajamos en conjunto con los chicos de doble tracción. Los que se destacan y tienen mucha vocación para esto. Entonces, un gusto para nosotros acompañarlos. Y a lo largo del año también hemos tenido la posibilidad de participar y tener otros eventos. Por ejemplo, el rally provincial también tener unos tramos que hacía del 93 o 94, que no se corría acá en nuestra localidad. Y que en el recorrido, en el prime que se marcó, una parte se hiciera dentro de nuestra localidad fue importantísimo. Agradecido también por el acompañamiento de la gente. Porque eso es lo que determina también que uno año a año siga sumando y siga apostando en lo que es el deporte. También un buen maratón. La maratón también. Los chicos de Trotamundo, que también, que ya lo vienen haciendo desde varios años en nuestra localidad. Una maratón solidaria, en la que también se recorren, son 12 kilómetros que lo hicieron en el mismo recorrido que se había hecho en el Rural Bike. Tuvo la posibilidad de dársele a ellos acá. Y entonces, realmente, en total auge lo que es el deporte de nuestra localidad. Nosotros siempre apostando y apoyando a cada una de las distintas disciplinas. Y también, que es algo que empezamos a hacerlo este año, ¿no? Que es el premio a estímulo al deportista. En ese premio a estímulo, bueno, tenemos en cuenta y contemplamos no solo las actividades que se desarrollan en ellos en nuestra localidad, sino que algunos deportistas que tenemos reconocidos en distintas disciplinas, bueno, hacemos un acto, un homenaje, un premio a estímulo, como se le llama y como se realiza en muchos lugares, pero que en nuestra localidad no se estaba realizando. Intendente, y para el 2019, ¿cuál es la proyección? Para el 2019 es mantener el trabajo que se viene realizando, aunando más los esfuerzos, porque, como decimos siempre, esto es algo que se hace entre todos. En este, se hace contra todos, o sea, cada uno, como recién yo te mandaba, nombraba lo que es Trotamundo, lo que es Doble Tracción. Bueno, que son gente con las que ya venimos realizando el trabajo y nos permite trabajar con ellos, con las escuelas de capacitación, para transmitirlo al resto de la comunidad y al resto de la sociedad. Así que ese sería el alineamiento que estaríamos trabajando ya en lo que es para el 2019, y temprano, ¿no? Porque con este premio a estímulo ya lo hacemos en el febrero, que es para dar inicio a lo que es al año y también anunciar las distintas escuelas, disciplinas que se van a estar llevando al resto de la sociedad. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz, para camiones y buses, Integral Mercedes, Avenida Jomejusto 3765, e-commerce, www.integralmercedes.com.ar Barstow System & Minibar Mineral Design ha creado una manera de tener siempre a mano herramientas para la cadena de bicicleta y diferentes cabezas. El minibar es un almacenamiento compacto y portátil para seis cabezas de un tamaño estándar de 60 milímetros. Está equipado con dos potentes imanes de neodimio para que no se abra accidentalmente durante el viaje. La herramienta que viene en el kit y forma parte del repositorio tiene tres lugares para adjuntar cabezas. Los dos superiores son para la realización del par de apriete y la inferior para el apriete de los tornillos. La herramienta está hecha de tubo de acero soldado ligero que muestra una excelente fiabilidad y compacidad. El minibar tiene solo 97 milímetros de largo y 33,5 milímetros de ancho, por lo tanto prácticamente no ocupa espacio. Barstow System es un sistema innovador que permite guardar las herramientas dentro de la bicicleta. Es una herramienta completa para las cadenas con almacenamiento integrado de eslabones de cadena que cabe dentro del manillar. Por lo tanto el ciclista no necesita pensar en tomar estas herramientas por si acaso. Están siempre a mano fácilmente accesibles. Como un conjunto, estos dos dispositivos cuestan alrededor de 60 dólares.